Hola a todos, bienvenidos además al canal PioGamer, mi nombre es Fabián. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo un segundo gameplay de este juego, Isaac, como le digan. Un juego perturbador y que te pone loco. No les voy a dejar la cabeza loca con mis comentarios, les voy a dejar el gameplay de lo que estoy jugando. Y espero que lo disfruten. Dejame sus comentarios, recuerden suscribirse, comentar, likear, compartir, todo. Así cada vez somos más video gamers. Y bueno, si les gustan los gameplays de este juego, cada vez, creo que cada partida que voy empezando, lo voy tomando un poco más la mano. Así que bueno, para el próximo video, nuevamente a VivoMixer o bien el objetivo de este taller. Llegaron que se iba a matar al jefe final que todavía me está complicando. Pero dentro de poco, seguramente lo voy a lograr. Les dejo entonces el gameplay de lo que estivo jugando. Espero que les guste. Y recuerden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gruís! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puescilla! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Urgh! ¡Ahhh! Gracias. 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 Gracias.